feria del derroche en la cancillería denunció el concejal daniel briseña se gastaron 110 millones en snacks el concejal de bogotá aseguró que los gastos se dieron dentro de las salas vip del aeropuerto internacional el dorado y los pagos se dieron entre marzo de 2023 y abril del 2024 y pidió al canciller mayor control sobre los gastos hay debate en redes sociales después de que el concejal por bogotá daniel briseño hiciera una polémica denuncia que salpicó a la cancillería de colombia y sus presuntos gastos excesivos en una de las terminales aéreas más importantes del país el aeropuerto internacional el dorado según mostró el capital de la cartera a cargo de luis silberto murillo incurrió en gastos excesivos al pagar millonarias cuentas por concepto del uso y coclas en las salas vip del aeropuerto de hecho el pago superaría los 110 millones de pesos distribuidos en seis días en seis días la cancillería de gustavo petro se gastó 110 millones de pesos en snacks y bebidas en la sala vip del aeropuerto internacional el dorado los ciudadanos no pagan impuestos para que la cancillería nos derroche el lujo comentó briseño en su cuenta de x incluso el capital desplosó los pagos de la cancillería a través del operador logístico asegurando que las millonarias sumas fueron por concepto de snacks y bebidas de algunos funcionarios de la cartera antes y después de sus viajes el derroche que denunció briseño se vendría dando desde marzo de 2023 cuando se pagó la primera factura por más de 16 millones de pesos dos meses después la cancillería giró otros 22 millones de pesos por catering para la sala vip del aeropuerto internacional el dorado de bogotá como se leen los archivos publicados por la cartera revisamos los pagos que se han realizado por medio del operador logístico en la cancillería y encontramos los gastos en el dorado así 3 de marzo de 2023 16 millones 227 mil 257 pesos 4 de mayo de 2023 22 millones 84 mil 470 pesos 27 de julio de 2023 15 millones 632 mil 622 pesos 20 de septiembre de 2023 22 millones 582 mil 664 pesos detalló briseño en x sin embargo un político del centro democrático anunció que el pago más grande se dio en 2024 año en el que el gobierno nacional y el presidente gustavo petro han hablado de un recorte presupuestal en todas las carteras para solventar posibles crisis financieras en el estado el pago se hizo en febrero de 2024 por un valor de 29 millones de pesos también para el pago de snacks de funcionarios invitados de la cancillería de colombia en el 2024 se presentaron más gastos y pagos en la sala VIP del aeropuerto dorado así 25 de febrero de 2024 29 millones 436 mil 954 abril de 2024 4 millones 568 mil 699 pesos comentó el cabildante las polémicas cifras se suman al análisis reciente el concejal daniel briseño sobre las cuentas del ministerio de relaciones exteriores que según denunció le ha costado al país más de 4 mil 900 millones de pesos en eventos sociales de la cartera durante el último año y medio según informó briseño a través de su cuenta la red social x durante 2023 el ministerio destinó 4 mil 957 millones de pesos a ventos sociales para la primera mitad del 2024 los costos ya alcanzaron los 2047 millones de pesos el análisis de briseño encontró que hasta julio de 2024 se realizaron un total de 108 ventos entre los que destacan dos desayunos con congresistas de la comisión segunda del senado y cámara de representantes llevados a cabo en marzo de 2024 el primer desayuno celebrado el 5 de marzo tuvo un costo de más de 15 millones de pesos mientras que el segundo el 12 de marzo costó más de 8 millones de pesos de acuerdo con la información aportada por el concejal también hubo una reunión entre el ministro de relaciones exteriores de colombia y su homólogo venezolano iván gil que ascendió a 14 millones de pesos el evento incluyó el regalo de unos gemelos del lujo al funcionario del régimen de nicolás maúl asimismo se destinó más de 13 millones de pesos para la instalación de una mesa de trabajo en quinto briseño también reveló que los eventos realizados el año anterior no fueron menos costosos entre los 147 eventos organizados por la cancillería en 2023 el evento más caro fue memoria y verdad en cúcuta que costó 112 millones de pesos le siguió el concierto de navidad noche de paz con un costo de 98 millones de pesos y la visita al canciller de kenia que costó 48 millones de pesos